...de nuestra América Latina, porque el expresidente colombiano Álvaro Uribe continuó su agenda de reuniones en la frontera con Venezuela. Desde la Guajira colombiana, zona fronteriza con el estado Zulia, él arremetió contra el proceso revolucionario que lidera en Venezuela el presidente Hugo Chávez. En el evento, el diputado y miembro de los sectores de oposición del gobierno venezolano, Sadi Vijani, reiteró su apoyo al candidato a la extrema derecha venezolana, Enrique Capriles. Yo anuncié mi posición personal y Uribe anunció su punto de vista personal. Cada quien responde por lo que dijo. Yo digo que en Venezuela va a haber un cambio, va a haber un amanecer distinto a partir del 7 de octubre. En su visita a la frontera, Uribe arremetió y censuró al canal internacional Telesur, expresando que el medio calumniaba a los líderes de la democracia venezolana y colombiana. No sé, queridos amigos, qué es más grave, si eliminar la independencia de los medios de comunicación, como lo está haciendo la dictadura de Chávez, o volver un medio de comunicación gubernamental como Telesur, en un medio al servicio del terrorismo. Sin embargo, el exmandatario no respondió a nuestras preguntas, al interrogarle por la libertad de expresión y su arremetida contra Telesur. Esta es una campaña de denuncia de los atropellos de la dictadura chavista al pueblo colombiano y al pueblo venezolano. ¿Por qué censura tantos medios si usted habla de libertad de expresión? La libertad de expresión es de todos, queridos amigos. Usted nos ha censurado dos veces ayer y hoy. Correcto, correcto. Y lo que he dicho, lo creo y lo corroboro. Y déjalo ahí, querido amigo. En la clasura de su visita a la frontera que se llevó a cabo en la sede de la Universidad de La Guajira, en el municipio de Maicao, docentes de esta institución fuera de cámaras expresaron que denunciarán ante las autoridades competentes el hecho de que se hubiera realizado un evento de propaganda política de otro país en una institución pública. Milton Henao, Telesur, Maicao, Departamento de La Guajira, Colombia. Y previamente,